...una vez en su vida, de eso vamos a hablar a continuación. ¿Quién alguna vez nos ha hecho algo deschavetado porque el corazón le palpitaba? Javiera, yo me imagino que tú hayas hecho locura en todo ámbito de la vida, pero de amor sobre todo. Sí, y uno en el momento que la está haciendo no se da cuenta que es una locura, te da cuenta después porque pensás que es lo malo más del mundo, te parece, pero súper a ti no. ¿Hay alguna que tú recuerdas particularmente? Sí, cuando conocí el amor de mi vida... ¡Chan, chan! ¿Cómo es eso? ¿Tenemos imágenes de apoyo? ¡Epa! ¡Ah, ya! Yo estaba con otra persona, pero lo estaba pasando mal, como que no pasaba nada, ¿me entendí? ¡Crito y chica! ¡Claro! ¡Ya fue! Y para la fiesta de un canal del cual yo pertenecía... ¡Saludos a los amigos de Mega! ¡Chin! Lo conocí en esa fiesta y sabes que lo vi, me enamoré completamente, fue muy bueno. ¿Y lo hicieron? Y, no, fíjate, eso fue lo más lindo de todo, por eso me enamoré, me fue a dejar a mi casa y... ¿En serio? Sí. ¿Cuál es la locura de amor? La locura de amor es que semana después lo invité a Costa Rica con un viaje que yo tenía que era pensado para el antiguo amor. Y tenía mi pasaje y él lo invité a mi viaje y ahí fue... Y ahí se lo hicieron, me voy a perdonar. ¡Claro! Y fue a todos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos a cortar! Y ahí no, ahí fue él. Y ahí se fueron a Costa Rica y ahí ricas. A Costa Rica y a Costa Rica. A Costa Rica. ¡Ay, mira, y lo invitaste, cara y palo! ¿Cuánto había pasado desde que lo conociste, hasta que viajaron? Como dos, o sea, ah, no, es que los pasajes estaban para febrero y yo lo conocí en noviembre. Pero desde que lo invitaste a... Pero, no, dos semanas. A partir, una semana. Javiera, en tu caso, ¿tú tienes alguna locura de amor que puede... Soñaste con alguna locura de amor. Que se pueda contar. Me inventé una, ¿la puedo contar? ¡No, cuéntale la verdad, amor! Él está diciendo, no sé si es como, oh, la locura de amor así como de pasión, pero sí fue como jugar, digamos, porque era un gallo que no conocía. Yo había ido a comer con un amigo. ¿A ciegas? A un restaurante. ¿De esa época? ¿Pero una cita ciega o pagada? No. No, porque hay gente que contrata. Exacto. Sí, un chigoló. ¿Apañante? Un chigoló. Eduardo, Eduardo, voy a hacer como que no escuche. Ok, mejor. Yo voy a comer con un amigo, uno de mis mejores amigos. Entonces, de repente veo que hay un gallo muy guapo que se cachaba como que... ¿Dónde fuiste a comer? Ah, a un restaurante. Ah, ya. Entonces, gacho que... Obvio, a una perretería no ir a comer. Ya, sí. Hay un gallo muy guapo que estaba dando vueltas aquí, se cachaba que era como en el restaurante porque andaba como con papeles. Y no me digáis que leíste tu nombre y tu número de teléfono, porque pasáis haciendo eso. Porque mandarse para regalar el teléfono. No, eso es lo que hago a usted, porque me violamos un día, por favor. Ya, ya, ya... Lleva el teléfono. ¡Cabe! Ya, Jabri, es demasiadoomatic. Pero deja terminar la historia. Es larga. Es pecado. Ya, entonces la cuestión es que yo llevo, así, no sé. entonces la cuestión es que llega y mi amigo me dice obvio que este gato está acá, muete llego al mozo y le digo oye perdón, ese gato ahí es Eduardo Fuente no, no, no Juan Pérez, el dueño con mayor razón viste a Raimundo, le digo a mi amigo nada que ver, no es Eduardo Fuente Toyo, mula era para saber el nombre y lo que termino, él también me miraba todo el rato entonces llego a Facebook para eso de repente sirve y busco el nombre, no es cierto, Eduardo Fuente gracias a Dios no me apareció tu foto me apareció la foto de una persona agraciada, simpática y guapo y le mando un inbox como oye te oscuro porque yo nunca he hecho eso y Raimundo como tal te importa, lo más no te respondes y lo mando, onda te escucho guapo te agrega al sistema, como Facebook y me mando una vuelta como yo también y me pareciste que era conocida Toyo, era para... y ahí salimos como cuatro veces después ya no prosperó porque a mí no me gustó yo tampoco a él ya salió se hizo complicar bueno, bueno, sí, lo ha lo mismo pero esa es mi locura la locura viene a ser por la manera que te acercaste a él, ¿no? eso vendría a ser la locura, ya sí, porque si tú estás pendiente de nuevo, quería estar ya mientras yo hablo Juan Andrés Alfate Juan, historia absolutamente real con mi actual señora épocas post-colegio recién plata cero ella nada ella me mantenía en realidad papá le daba más plata y me prestaba un poquito que yo me gustaba mucho los libros y todo lo tenía yo de donde sacar vamos y estamos en el desaparecido baf ¿cierto? con bebidas, papas fritas un trocito de pollo y ella anteriormente porque ella me pidió pololeo a mí y éramos amigos de toda la vida y yo le he dicho que sí entonces llevamos dos días tres días y yo quería hacer algo como para volverle así como la mano hacer como una petición formal de mil agua ahora siendo que ya estábamos y estábamos solos porque era un día domingo así cuatro a la tarde había poca gente todavía y agarro toda la cuestión vamos a un segundo piso y en todas las mesas que había en bandeja que la gente había dejado las pongo arriba de todas las mesas y hago un cuadro con el ketchup y la mostaza con dos colores hago mensaje y creo una con todas las bandezas en todas las mesas casi me quedo bacán porque subió un mozo y dijo concha tu madre ¿qué estás haciendo? porque en serio y me echaron cagando porque me echamos la mitad del ketchup y claro estaba puro cagándolo pero me pareció tan buena idea que a ella le gustó y esa noche lo hicimos también porque es regalo llevaban dos días de pololeo sí no pero ya me encanta esa palabra Jessica yo bueno esto fue en el noventa y tanto y yo vivía en Devoto en Argentina y yo era como rockera y mi pololo era rockero era rockero también era como todo de cuero pelo largo por la escada terrible la cuestión es que era esto fue cuando fueron los rolling en el noventa y cuatro no noventa y cinco por ahí él era como uno de mis primeros pololos todos estos igual pero espérate y ese me acuerdo patente porque terminó super mal porque a mí no me dejaban ir a ver venían los los rolling stone no me dejaban por ningún motivo ir a verlo o sea por nada mi papá no quería aparte mi palabra restrica ya pues este obvio iba a ir a verlo tenía entrada para mí y todo pero yo no podía ir porque no me dejaban yo le dije no te preocupes que yo voy a llegar igual así que el caballo fue a Real Play que a Real es gigante yo no sé si era como acá con el estadio acá el de ustedes tiene el estadio mejor el de acá es mucho mejor hoy día Federico de aquí al 2014 el audio tiene estado entonces es gigante con el contrario a una persona ahí es imposible pero bueno una locura no la cuestión es que mi papá se va a dormir yo dejo la almohada la tapo con la plazada para que parezca que estoy ahí que si no me mando cambiar me mandé a cambiar y llegué a River imagínate y le iba a estar ahora Tony me expuso y ahí que sin celular sin nada nada que voy a tener en ese momento bueno la cuestión es que llego y me metí a buscarlo ¿y cuándo lo iba a encontrar? porque obviamente la verdad era más barata en el medio de toda la gente que no sé eran tres mil personas no hasta ahí llegué llegué en el medio en el medio del pogo todo y me bajó la presión me caí al piso vino una ambulancia Camilla ¿cómo te lo encontraste? vuelta para la casa ¿y cuál es la locura de amor? a él se a meter a un estadio a él se a meter a un estadio a él se sacaba la chava pues señoras, señores ¿qué quiere decir la historia extendida de locura de amor de la Javiera Suárez y la Jessica Alonso sintonícenos mañana porque ahí tenemos la versión extendida porque este fue un resumen la locura de amor mía fue conocí a una argentina llamada María estudiante veterinaria que vino a Chile por unos días con una amiga en la Serena verano del año 97 la conocí a ella la encontré guapísima enganchamos se fue volvió al mes siguiente estuvimos juntos un mes perdón una o dos semanas en Algarrobo ella volvió a Argentina y claramente yo quedé bastante más empotado que ella digámoslo no, no, encantado no, no hubo no hubo penetración ya pues no, para ser preciso pero le pasó la miedo a Felipe y bueno yo le dije voy a ir a verte a Buenos Aires ella dijo no, mirá para qué en fin no sé qué no corresponde y no y partí para allá ¿cuiste para allá? y partí para allá ¿qué te dijo? y partí para allá y yo no, no y logré llegar donde viví y todo hice todo ahí hice un reporteo en fin un par de llamadas un par de contactos llego al departamento y era Trolo tenía Pololo y María se había ido a Mar del Plata el fin de semana con el Pololo ahora ustedes dirán ¿cuál fue la locura de amor? ¿cuál fue la locura de amor? viajaba a Buenos Aires viajaba a Buenos Aires cuando ella me dijo que no viajara pero algo te dijo ahora ella sabe leer las señales Felipe yo una vez trabajaba en radio y de pronto había una chica que me llamaba todas las noches en la radio y me gustaba mucho el acento y hablábamos quedábamos hablando pero ustedes siempre el acento de mi me gustaba porque era como centroamericano entonces un día juntémonos nos juntamos en el centro por la radio que va en el centro yo trabajaba en radio con loco en el centro ¿cuado con el indio harpa? bueno la cosa la cachovaca la cosa es que nos juntamos entonces le dije ¿cómo vais tú más o menos vestida para cachar tú? porque una cosa del acento y la otra ya me dice de determinada forma la veo y no me gusta entonces no me presenté y me fui oh que cobarde fui un cobarde al otro día no pasó nada no me llamó quedo ahí como los dos días me llama el guardia de la radio y me dice oye hay una media mina acá afuera me estaba preguntando entonces le digo ¿quién es? me dice tanto le digo no no que se vaya no es media mina bueno es una media mina y me voy y miro las cámaras de seguridad y era una media mina yo me había equivocado ah tuviste otra yo vi a otra y era una media mina ay que asomado bueno voy me presento le digo escucha me perdí no sé qué era el problema fue cuando yo lo dio a él le invito a salir salimos empezamos a salir y fuimos un fin de semana a bailar y yo después me fui a trabajar y ella llegó a buscarme el trabajo con dos maletas ¿qué? y se me echaron de la casa porque el día anterior ella salió no le habían dado permiso bueno le dije bueno vámonos a mi casa llegó a mi casa yo arrendaba una pieza en una pensión no tenía más que eso entonces le dije mira yo o sea nos veníamos conociendo hay solo una cama es lo que no tengo bueno se quedó ahí y la cosa es que así estuvimos tres meses viviendo ahí hasta que un día no sé qué y como me dijo ella no te preocupes no va a pasar nada a los tres meses un día estaba su pasaporte le digo mira se le quedó el pasaporte salió sin ahí porque no tenía que ver miro no ¿qué? no era hombre no, no, no era hombre qué asco ojalá no, ojalá 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 no, pero es que era mucho peor ojalá escuchen la barajos escuchen el renate y además cola el próximo 25 bueno la cosa es que la cosa es que miro y era menor de edad ¿qué? ese era el gran problema ella me había mentido me dijo que tenía 20 tenía 16 tenía 16 años y parecía así que era como tanta no te besaba te ordeñaba no, lo peor lo peor fue que mi rol era tomarla llevarla donde el papá pero me quedé pero la agarraste una semanita más a ver si cumple los 17 ya ahí la agarré la fui a donde el papá ven pa acá ven pa 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 bueno locura de amor todo lo pasado